Este es Brian. Me gusta que están registrando a la gente. Hago dos líneas. ¿Cuántos hemos? 25. 25 chirilicos. No te olvides, anda conmigo. No te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides. Vamos a disfrutar este día rico en Mancilla. Hola. Así. Está embarazada. No creo que ahorita vamos a trabajar con él. Voy a tomar un video. Vamos a ver. 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 Pequeñito. Con la Coca-Cola. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el tiempo. Me gusta verte. Ya va. Me alegro. Me alegro. Yo no. Me alegro. Yo voy a estar por aquí. Me alegro. Me alegro. Me alegro. Me alegro. ¿Cómo estás? Dime. ¿Qué pasa el video? Dime. ¿Qué pasa el video? Registración de votantes y ustedes ciudadanos de los Estados Unidos, por favor ven las nuestras naciones. Estamos en la parte exterior de la entrada del carnaval. Y a votar mismo a votar. Porque nuestra voz cuenta. ¿Cuándo todas las elecciones? Las elecciones son el 20 de noviembre. Ya. Las primarias son el 4 de de septiembre. Me voy a pasar el dólar. Eso. Me voy a pasar el dólar. Me voy a pasar el dólar. Esta la comida, madre. La comidita, saboreña. Ojalá que no sea pirateada. El olor me parece pirateado, fíjate. Un saludo para ver a su familia. Aquí es donde está la acción. Estamos en la parte de adentro del edificio de YouTube. Estamos en la parte de afuera. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Reina Vázquez. Yo elegí este traje de fantasía porque la representa la alegría de los chavales y de nuestras fiestas. Y la alegría del país entero de El Salvador. Hey, ¿será que tienen huevos con frijoles ahí? Y crema. Huevos con frijoles y crema. Entonces este traje lleva el escudo. Este es un traje típico. Entonces el traje lleva el frijol. Me encanta. Yucca. ¿Cómo se llama esto? Es yuca. Enrollado de yuca. Paterna. Tortillita con chile. ¿Qué puedes encontrar de nuevo? ¡Oh, Dios mío! Esto te mata, ¿verdad? Me gusta. Minutas. Aquí en este carnaval se encuentran tras esto. Hasta una hamaca tenemos que ir a buscar. No, ahora vamos a la misión de encontrar los sorbetes. Hechos a mano. Hechos a mano. Hechos a mano. En Search. Hechos a mano. ¡Riguelos con cheta! ¡AH! Un ersonal. Have a OLIZOTA! ¡Gracias! Por el canopy, pero no dijo cual No sabemos cual canopy Lo bonito de venir a los festivales carnavales es que aquí encuentra a toda su gente que no había visto en un mes, dos meses un año, dos años ya miramos como a veinte que no habíamos mirado ¡Hola! Incluso personas que no has conocido en toda tu vida ¡Ay! Eso es lo bonito de venir acá La próxima no se quede en la casa porque para el temente hay otro el próximo fin de semana así que ¡Venga! ¿Dónde está mi gente de San Miguel hoy esta tarde? Mi gente de Santa... Mi gente de la Unión ¡San Miguel! ¡San Vicente esta tarde! ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Ah! ¡No de Chalate! ¡No de Chalate! ¡No de Chalate! ¡No de Chalate! ¡Más preámbulos! ¡Ey! ¡Estamos! ¡Vamos! ¡En Agosto! ¡Sólo en Boston! ¡Claro! ¡Para la próxima fin de semana! ¡Vamos a ver! Vamos a ver... Toda la semana... ¡5 pesos! ¡Nos tiramos! ¡Gracias! 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 ¡Sigan apoyando! ¡Nos vamos! ¡Gracias por apoyar! ¡Gracias por estar ahí siempre! ¡De todo el corazón! ¡Y en algún momento... ¡Gracias! ¡Si quieren comprar los comillas, las gorras y las cosas! ¡Estamos ahí adentro! ¡Gracias! ¡Lo quiero mucho! ¡Gracias! ¡No puede haber el policía! buscamos sorpetes y nos acaba de decir que se termino mira este chico en el hay cosas de plástico se acabaron las cositas se acabaron las cositas donde lo daban mira, donde estaban? ahí estaban escuchaste están acá los cricelestes todavía hay pero se lo dan en un vasito no serían pasos de cosas señoras y señores vamos a recibir a otra gran educación 100% salvadoreña orgullo de la de México orgullo de la 1600 y orgullo de Boston ellos son como ustedes el grupo Nueva Serie Buenas tardes linda gente el campero sigue muriendo buenísimo día muy especial yo quiero ver un grito de este lado un grito que se vaya ante el salvador ahora vamos a ver un grito todos juntos buenísimo vamos a aprender vamos a empezar con un tema nuevo aquí está el tormentito en la mano dice que lo que está dando una torta una torta eso ahí baila ahí 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 ¡A la luna! ¡A la luna! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sorbete! ¡Ya está! ¡Ay, me da una acción! ¡Ya, ya, ya! ¡Sorbete! ¡Sorbete! ¡Pueso duro! ¡Pueso duro! ¡Pueso duro! Duro y blandito. Hay que escuchar más Salvador Torres, porque veo que no se saben las canciones. Hay que oír más música nuestra, salvadoreña, por favor. Tenemos que empezar a sentirnos orgullosos de lo que tenemos allá, en el Terruño. Digo, ¿no? ¡Pueso duro! 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 Es un lugar más, poder compartir con ustedes. ¡Que tenemos la horchata salvadoreña! ¡Juntos! Y sobre todo... ¡Horchata! ¡Horchata salvadoreña! ¡Horchata! Toda la familia... los niños... los papás... los hermanos, los sobrinos, los nietos de ti. ¡Es un gusto de verdad! Esto no hay que perderlo. ¡Gracias al... bueno... a los organizadores de este gran evento! Este gran evento que... es importante para... que la comunidad... esté unida y sepa... de la existencia de nosotros. así que los invito a cantar para la próxima en YouTube está toda mi música para que se la aprendan el próximo concierto tiene que ser más emotivo, más lleno de expresiones de parte de ustedes y acá, dice es que te hiciera queso, queso queso duro, queso no me gustan las fotos la verdad es que no me puedo ninguna canción de este mágico Álvaro Torres que triste para todos mis fans para todos mis mis se acaba el video mis casulibers mi casulibers para todos mis casulibers se acabó el video solo vamos a comprar unas bombas aquí y nos vimos no le mostré música a Álvaro Torres porque derecho de autor y no me puedo ninguna sin pájaro nos vemos aquí el próximo sábado el próximo sábado va a haber otro aquí festival o carnaval no sé vamos a venir de nuevo así que chao sin pájaro no, sin pájaro nos dejaron de nuevo te gusta ¡Suscríbete!